El nacionalista puertorriqueño Oscar López Rivera quedó en libertad el miércoles luego de décadas de arresto domiciliario en un caso que lo convirtió en un mártir para sus seguidores y le ganó el odio de quienes perdieron seres queridos en una serie de ataques con bombas. En conferencia de prensa horas después de su liberación, López dijo que los militantes independentistas no odiaban a Estados Unidos y solo aspiraban a la justicia y plena soberanía de la isla. Somos un pueblo colonizado de acuerdo a la ley internacional que dice que todo pueblo colonizado tiene derecho a luchar por su independencia, usando todos los medios a su alcance, incluyendo la fuerza. López era considerado un dirigente de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, el grupo puertorriqueño que se declaró responsable de un centenar de ataques con bombas en lugares públicos en ciudades estadounidenses en las décadas de 1970 y 1980. Los ataques dejaron seis muertos y decenas de heridos. El FBI consideró al grupo marxista-leninista como una organización terrorista. Se anticipa que miles de personas acudirán a celebraciones en Puerto Rico en honor de López. Además, a fines de esta semana habrá otro festín en Chicago. El desfile puertorriqueño de Nueva York este año se realizará en su honor. La campaña por la libertad de López había recabado el apoyo del Papa Francisco, el expresidente Jimmy Carter y el destacado dramaturgo Lin Manuel Miranda. Rosalba Ruiz, Associated Press.